Esa, un guiado, tan por pañal Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Pues los ratos felices los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la sed de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Se acabó y se acabó de ir No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Eres mi luna, eres mi luna, eres mi luna Lo dulce que hay en tus labios Los rojos, adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Que estáb 오 la pena Pero no separarme de ti Y es que eres mi existencia en existir Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Ay, yo te adoro Yo te adoro, vida mía